Hola que tal amiguitos, el día de hoy vamos para playa y ya todos estamos listos, así que acompáñennos Bueno estos son los outfits de todos, mira tu outfit mi amor, una vueltecita para mostrar tu outfit Wow que hermosa Bueno miren estamos saliendo del conjunto Vamos a comprarte agua No hay Mierda no hay agua Y un agua es vital, un agua es vital Un agua es vital en un paso para la playa Bueno alguien es Jesús con el agua mi gente, ustedes saben que para la playa hay que llevar todo el armamento Bueno mi gente ya vamos llegando, miren este es el centro amurallado y esa es la torre de reloj Bueno mi gente y vamos llegando, eso que se ven al fondo son los edificios de las playas de Boca Grande Mi gente ya estamos parqueando Miren, miren a Dulce María, ella como siempre con el bendito desorden y mi esposa rica siempre tan bella ella Ahí viene la niña demoradita, uy se mueve si se demora Y aquí estoy yo posando mi gente, tú sabes como es poniéndole el flow como siempre llegando a la playa, todo estaba bien fino Bueno mi gente estamos buscando carpas pero nos encontramos, la playa está bastante llena Están súper hermosas, miren Bueno y para ir calentando díganme de dónde son y si en su tierra hay playas Miren ahí tenemos a las masajistas, tenemos al que vende pescado, al que vende el sombrero Allá tenemos el de los tatuajes ¿Cómo es un tatuaje? ¿Tatuaje? Estás loca mamá, no estás loca No señor Señor cuando llame a la silla si voy a pagar con publicidad Y Dulce María como es la más intensa pidió bañarse primero en la playa Miren lo coqueta que es Y mi esposa Tenay como siempre, como llegó un tronco de hambre, pidió sus sopas espectaculares Les comento que estas sopas tienen tres tipos de pescado Lebranche, pulpo y calamar Pero miren esta escena, mírenle mi gente, la boca a Luisa parece un bocachico, miren esa boca Uy pero miren esa cara, miren esa cara, esa pelá si es payasa Ahora viene Dulce María, miren la cara de esa mujer Estas pelás son muy aparateras Caliente Bueno por aquí nos están visitando unas seguidoras Bueno y aprovechamos que estaban las seguidoras bien activas Y nos tomamos un par de fotos, ellas todas divinas Bueno allá va Luisa a meterse al mar, allá va Luisa Ya teníamos más o menos como dos años que no veníamos a playa Cuando de repente mi gente se apareció un plato con una mojarra exquisito Me encanta ver a mi familia alegre, verla divirtiéndose, es espectacular Bueno y llegó mi plato, no me acuerdo que pescado fue el que pedí, ah no, algo rojo Ahora que lo estoy viendo y estaba deliciosísimo Bueno les comento que cuando voy a playa me gusta es relajarme, no me gusta mucho bañarme Me gusta pedir eso que es como pina colada Le echan creo que whisky si no estoy mal Y se trata como que licuan la piña y le echan como una leche condensada Es exquisito, bien delicioso, es lo que a mi me gusta pedir Y mi esposa no para de comer, comió de la de ella, comió de la de Luisa, de Dulce María y de la mía Mírenla Bueno si, la verdad es que me da un poquito de pena decirlo pero mi esposa es la que más come entre los dos Ustedes saben que soy una persona muy seria pero me estuve probando como que una moda que hay por ahí de arito No hay necesidad de hacerse huequito, díganme ustedes si les gusta o no les gusta como me queda De repente vi a un señor haciendo como una pirámide No sé, ese señor tenía como una hora estando ahí y miren lo que estaba haciendo O sea, la verdad es que me gustó y comencé a grabarlo porque me pareció como impresionante como el agua se sostenía Como bacano, que les parece a ustedes Y mi hija Dulce María, mirenla, colaborando y metiéndose siempre en todas partes Ahí está colaborando con la cuestión de la tierra, ahí va a echarle como que tierra a la pirámide esa Mi esposa hermosa como siempre y Dulce María asoleándose Esa mujer llegó a echar un camarón bien quemadito No me lo van a creer pero al lado de nosotros estaban unos turistas de España y creo que de Portugal Con unas muchachas bien bonitas De repente unos de los que alquilan yates o lanchas comenzaron a decirles de que si la alquilaban que no sé qué Entonces que los tenían bien atosigados O sea, ustedes saben que cuando están los turistas aquí ellos se ponen bien intensiviris Que no, que quien lo alquila, que no lo alquila Entonces estaban entre los dos grupos ahí Pero déjenla respirar un ratito ¿Ella quién es? Ella quién es Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ella es una seguidora y miren su tatuaje Bueno, ahí va llegando mi otra piña colada Deliciosa y Dulce María, miren, se le fue el ojo enseguida para la fresa O mejor dichosa niña es... Le agradezco al Vale, el Vale la verdad que se aportó bien firme Súper atento con nosotros Espectacular Bueno, gente, aquí tengo una seguidora que está de cumpleaños ¿Cómo te llamas? Juliani Palestina Muñoz Juliani Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Pero qué niña tan bonita nos está siguiendo Felicidades en tu cumpleaños, mi amor Bueno, mis amores, y hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó, denle like y comenten Y colorín colorado, este cuento se ha terminado Miren esta vista tan espectacular con la que nos despedimos, mi gente Es una vista maravillosa Y miren, Dulce María como siempre posando Y que brindando gaseosa, tan linda ella Espectacular Espero que les haya gustado, mi gente ¿De dónde nos ven? Y díganos si quieren más videos de salidas familiares ¡No! 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 Gracias.